Hoy me levanté con ganas de comerte Y desnuda yo quisiera verte Persígueme a mi cama yo no quiero herirte Hoy yo creo que estudia de suerte Porque un hombre como yo no hay dos Y tu lo sabes Que te de mi salvaje te de un viaje Tu me avisas chula que yo me voy a toa Conmigo siempre tu te mojas Cuando de ese por si te antojas A mi lado esta chilinga la moda Que el no te joda Conmigo siempre tu te mojas Cuando de ese por si te antojas A mi lado esta chilinga la moda Que el no te joda ¿Qué tal si tu y yo tenemos un perro intenso? Como pa' los tiempos estos Dejándome llevar por la figura Vivir de tu cuerpo Tu me tienes en un deseo Me deseo castigarte Sin pena va a darte y aparte Que estos dos veces no se va a dar Yo se que el amor ya no te suena interesante Pero contigo yo me atrevo a enamorar Y te doy castigo Mi amor lo aplico Cuando toco a tu pelo Yo siento que me derrito Ella es dominicana pero que ella en Puerto Rico Y una mujer como tu a mi lado necesito Tu me avisas chula que yo me voy a toa Conmigo siempre tu te mojas Cuando de ese por si te antojas A mi lado esta chilinga la moda Que el no te joda Conmigo siempre tu te mojas Cuando de ese por si te antojas A mi lado esta chilinga la moda Que el no te joda Aparecer Olvídate de él Tu y ella junto mami pa' el amanecer Comerte esto es un placer Yo se que te encanta cuando más dueño tu piel Tu a mi me tiras después de las 12 Y yo le caigo porque ya yo se que hacer I'm stuck with you guys you love my head Quiero venirme dentro de ti otra vez Llega L Tu me avisas chula que yo me voy a toa Conmigo siempre tu te mojas Cuando de ese por si te antojas A mi lado esta chilinga la moda Que el no te joda Conmigo siempre tu te mojas Cuando de ese por si te antojas A mi lado esta chilinga la moda Que el no te joda Hoy me levanté con ganas de comerte Y desnuda yo quisiera verte Persígueme a mi cama yo no quiero herirte Hoy yo creo que estudias su ayer Porque un hombre es como yo no es como tú lo sabes Que te dicen pa' este debo ya Que te dicen pa' este la realidad La realidad La realidad La realidad Gracias por ver el video.